Hola amigos, me gustaría presentarles a alguien a quien no le dan suficiente crédito, a pesar de ser una parte clave de lo que hace que la web funcione. Cuando la señorita cifrado es fuerte, solo las personas que quieres que vean tu información podrán hacerlo. Su trabajo es tomar la información importante en tu vida y asegurarse de que permanezca privada. Hay una alta probabilidad de que la uses sin siquiera saberlo. Cuando deslizas tu tarjeta de crédito, estás usándola. Los números de tu tarjeta de crédito son revueltos mientras viajan entre tú y tu banco. Cuando te conectas a la página de tu banco, correo electrónico o compartes videos de gatos, tus nombres de usuario y contraseñas son usualmente cifrados. Si no lo son, deberían serlo. ¿Cómo sabes si un sitio está usándola? Si hay un pequeño candado al lado de la URL, entonces sabes que está siendo usada. Algunas aplicaciones de mensajería como iMessage de Apple cifran tus mensajes al enviarlos para asegurarse de que solo la persona a la que se lo envías pueda ver el mensaje. Ella no solo ayuda a tus sitios web favoritos, también salvaguarda tus registros médicos cuando son enviados por tu doctor y puede ayudar a los reporteros a proteger sus fuentes para que historias importantes puedan ser contadas. Únete a Mozilla para que podamos trabajar juntos en mantener a la señorita cifrado fuerte. Bueno, y con esta introducción viene la siguiente conferencia por parte de Miguel Uceche, él es Speaker de la Comunidad de Mozilla, Colombia. Hola Miguel, ¿cómo estás? Hola, bien, gracias por la invitación. ¿Cómo a todo? Bien, chévere. Bueno, tú nos vas a hablar sobre WebAssembly, ¿cierto? Sí. Listo. Entonces, los dejo con Miguel. Cuéntanos un poquito qué es lo que haces, a qué te dedicas. Ah, bueno. Eres desarrollador web, ¿cierto? Sí, soy desarrollador web independiente. Actualmente soy Mozilla Tech Speaker, que es un grupo de personas que se encarga de evangelizar sobre la web abierta y de otras tecnologías principalmente desarrolladas por Mozilla. Y bueno, para esta ocasión me he invitado para hablarles sobre WebAssembly, que una nueva tecnología que ya está en uso, que nos permitirá manejar la web mucho más rápido que antes. Entonces, bueno, vamos a comenzar con la presentación. Bueno, para comenzar, me imagino que hay muchos programadores, de pronto están aquí observando, que les encanta JavaScript, el lenguaje más utilizado para el desarrollo de aplicaciones web. Yo comparo, por ejemplo, amar a JavaScript como amar a tu pareja. Puede tener algunos problemas, inconvenientes, peleas, y sabes que tienes algunos problemas, pero prefieres obviarlos o a veces le da la vuelta y los ignoras. Porque JavaScript, como en cualquier o todo lenguaje de programación, posee sus problemas. Y uno de sus principales problemas es el rendimiento. Porque resulta que el rendimiento, pues JavaScript nunca fue diseñado para funcionar de manera rápida. El mismo diseño del lenguaje no permite que sea muy rápido. Y a pesar que los creadores de los navegadores han permitido, han desarrollado investigaciones, han desarrollado optimizaciones, para que cada vez JavaScript se ejecute mucho más rápido, hay un límite con ello. Entonces, no podemos seguir por ese mismo camino, estar optimizando JavaScript, porque jamás será igual de rápido que una aplicación nativa, por ejemplo. Pero para observar por qué ocurre eso, pues vamos a ver cómo los navegadores ejecutan actualmente JavaScript. Aquí vemos una imagen de, por ejemplo, cuando ha pasado, que hablan con una persona de un idioma que ustedes no conocen. Ni el receptor, ni el emisor conocen el idioma. Entonces, hablan a través de un tercero, que ese tercero conoce a ambos y puse la función de un intérprete. Lo mismo ocurre con JavaScript. Hay un intérprete de JavaScript que se encarga de pasar el código de máquina, perdón, el código de JavaScript, al código de máquina. Es el código que entienden las computadoras, o en este caso, el navegador. Entonces, no sé si le ha pasado, que por ejemplo están hablando de un intérprete y un proceso lento. ¿Por qué? Porque ustedes tienen que hablarle al intérprete, el intérprete tiene que escucharlo, formar la palabra y luego que una vez que la entendió, pasar la idea a otro idioma y luego la otra persona escuchar, procesar y responderle. Entonces, este proceso es muy lento porque hay muchas personas que están, este, poniendo, este, digamos, hablando entre sí, pues, para así decirlo, el intérprete es un proceso muy lento. Ahora, si nos vamos a la parte técnica, como lo podemos ver allí, hay muchos procesos, este, involucrados. ¿Por qué ocurre? Cuando un navegador va a ejecutar este JavaScript, podemos ver que, por ejemplo, hay una parte que se observa allí que se llama el parse. El parse es el proceso de cuando se descarga todo el archivo de JavaScript y luego el navegador tiene que interpretar todo ese archivo que descargó, ver si las palabras reservadas o si tiene sentido cada palabra de estas, si están en el orden correcto y una vez que realice este proceso, dice, ok, este código JavaScript está bien escrito y sí puede ejecutarlo. Luego de eso pasa, entonces, a lo que llamamos compilarlo, que es simplemente realizar unas mejoras, unas optimizaciones, luego se aplica otra capa de optimizaciones porque hay optimizaciones que se realizan después de hacer una optimización previa de dos niveles. Y entonces, luego de eso, pues, simplemente se ejecuta el código y se va a ejecutar un garbage collector que se encarga, digamos, de limpiar la memoria cada cierto tiempo. Entonces, vamos a ver un ejemplo realmente. Vamos a comenzar a verlo con una suma en JavaScript. Por ejemplo, la suma de JavaScript es simplemente una función con dos parámetros, A y B. Y simplemente vamos a retornar una suma de esos dos términos, de esos dos operandos variables que nos quieran llamar. Generalmente, cuando empezamos a trabajar con un lenguaje, realmente esta es una de las funciones que logramos hacer. Perdón, las funciones las cuales realizamos al principio, estamos comenzando. Y es sencillo, ¿verdad? Nosotros asumimos que eso, por ejemplo, debería ser una única instrucción del CPU, porque todos los procesadores tienen una instrucción donde ejecutan una suma instantáneamente. Y con la velocidad de hoy en día, asumimos que es algo muy rápido. Pero el JavaScript es un proceso complejo, porque si nos ponemos a observar el estándar de JavaScript que define cómo se hace el lenguaje, cómo se define, que es ECMAS 262, vamos a ver que hay una serie de pasos. En este caso, hay siete pasos. ¿Por qué? Porque resulta que, como son dos operandos, primero él verifica si cada operando es una expresión, porque si es una expresión, él tiene que volver a aplicar el proceso para descomponer esa expresión. Luego, él verifica, bueno, el resultado de esa expresión, o si no es una expresión, ok, vamos a ver ese valor. Vamos a transformarlo en una primitiva, es decir, si no es un objeto, lo va a pasar a, va a intentar pasarlo a un Steam o a uno entero, etcétera, y lo mismo va a ocurrir con el otro operando. Luego, ¿qué hace eso? Bueno, verifica, ok, es una cadena, si es una cadena o es un entero. Si una es una cadena, entonces vamos a, en vez de sumarla, lo que vamos a hacer es concatenarla, porque son dos strings, que son a JavaScript. Ahora, si uno es entero y la otra es cadena, va a pasar lo mismo. Y si los dos son enteros, bueno, ahí se realiza la suma. Entonces, fíjense como algo tan sencillo como una suma, se transforma en algo complicado en JavaScript por el simple de la naturaleza del lenguaje. Vamos a ver que el código va a ser mucho más lento, a diferencia de otros lenguajes. Vamos a ver otros ejemplos. Si son programas de JavaScript, son cosas que son como obvias o normales, pero si vienen de otros lenguajes, es un poco extraño. Por ejemplo, no tiene sentido que una cadena vacía sea igual a un número, porque es una cadena, estoy comprando una cadena con un número, ya por ahí no son, no diría que exacto, una cosa es una cadena vacía, otra cosa es el valor cero. Entonces, ese tipo de cosas, algunos programadores ocurren problemas y son cosas que la computadora también le cuesta, digamos, entender. Por ejemplo, si nos ponemos a ver los tipos de las variables, por ejemplo, bueno, el tipo de un objeto, es de objeto, ok, está bien. El tipo de una cadena vacía es una cadena, está bien. Pero, por ejemplo, si nos pasamos el tipo de un arreglo, yo siento que no es un arreglo, porque lo que pasa es una dirección de memoria. O sea, ya no empieza el lenguaje como a presentar fallas, o a presentar fallas no, sino a presentar cosas de diseño que dificultan las optimizaciones de velocidad. Ahora, usted se preguntará, bueno, ¿por qué ocurrirá esto? Eso tiene que hacer sacrificio. Cuando no hace un lenguaje, hay dos opciones, o lo hace orientado hacia los programadores, que sea fácil de entender, fácil de programar, que hagan aplicaciones en menos tiempo y sean mucho más baratas, o las haces orientadas hacia la máquina, que corran mucho más eficientes y sean más óptimas, pero suelen ser más difíciles. Por ejemplo, lenguajes como lenguaje C están orientadas más hacia bajo nivel, que es lo que la máquina entiende. Entonces, son programas que son mucho más rápidos, pero cuesta más programar y por lo tanto es mucho más dinero porque vas a invertir más costo en buscar programadores, tiempo de trabajo, entre otras cosas. Ahora, ¿cómo resolvemos esto? Aquí es donde llega esta nueva tecnología que se llama WebAssembly. WebAssembly es una nueva forma de ejecutar otros lenguajes dentro del navegador. Es lo que hace es que agarra la máquina, el intérprete de JavaScript y permite ejecutar código binario a velocidades casi cercanas a las nativas. Entonces, esto permite que, por ejemplo, ahora no solamente JavaScript sea el único lenguaje que soporte el navegador, sino que ahora tú puedes hacer aplicaciones en Rust, en C++, en Go, en Java y otros lenguajes y ejecutarlas en el navegador a velocidades casi nativas. Y la ventaja es que ya no solo el navegador, sino que ya últimamente WebAssembly inclusive se puede ejecutar fuera del navegador gracias a UASY, se llama la tecnología que permite y entonces puede tener inclusive aplicaciones que se programan como si es una aplicación web, pero se ejecuta inclusive fuera del navegador. Entonces, algo que es muy buena, de hecho, la semana pasada anunciaron, no, les voy a trabajar hace unos pocos días, dos, tres días, que Deno, un proyecto que es parecido en UGS, pero mucho más óptimo y mejor diseñado, ya soporta web acción, entonces tú puedes tener código en el backend desarrollado con esta tecnología. Ahora veamos qué web acción, voy a hacer un formato binario, ¿qué significa eso? Que no es como, por ejemplo, JavaScript, un lenguaje texto, usa un archivo texto que se interpreta, sino que aquí son unos y ceros, eso es lo que entienden las máquinas, entonces es mucho más rápido de ejecutar. Otro es que no sustituye JavaScript, mucha gente piensa que WebAssembly es simplemente una tecnología que va a eliminar JavaScript y no se va a usar más, pero no, de hecho, si ves el logo, como ofrece allí, es simplemente un complemento, son dos piezas de rompecabezas que se unen para ofrecer una mejor tecnología. Ofrece interfase hasta el lenguaje que está programando, ¿qué significa eso? Que si tu programas en ROS, Java, Go, etcétera, puedes acceder a código de JavaScript y viceversa, es decir, puedes interactuar códigos en distintos lenguajes sin ningún problema, inclusive pasar datos. Integraciones con Web API, ¿qué significa esto? Que todo lo que tú puedas hacer en un navegador se puede hacer con WebAssembly. Si quieres acceder a WebGL, a Cookies, al DOM, etcétera, se puede hacer sin ningún problema. Lo otro es que obtiene tipos de datos, por ejemplo, puedes tener enteros de 32 bits, puntos de, números de puntos de coma flotantes de 32 bits o enteros de 64 bits o hilos, por ejemplo, JavaScript no puedes hacer aplicación en paralelo, aquí con WebAssembly se pueden crear hilos, operaciones de SMID o SIMD, como lo dice en inglés, que son operaciones que se llaman instrucción, single instruction, multiple data, más adelante les hablaré de eso, pero pues permiten hacer operaciones matemáticas a muchos datos en una sola instrucción del CPU. Es fácil de compilar, verificar y ampliarse, significa que tú puedes compilarlo fácilmente y va a funcionar más adelante con retrocompatibilidad, es decir, no tienes que preocuparte que el código que desarrollas ahorita en dos, tres años vuelve a apelar. Lo que está diseñado para funcionar durante muchos años. Y lo otro es que trabaja con bloques de memoria de un byte. La memoria es literalmente un arreglo, un vector de bits y entonces tú puedes manejar la memoria a tu antojo y hacer lo que deseas. Tienes controles y se manejan con espacios de un byte. Ahora, veamos el ejemplo de cómo los navegadores ejecutan WebAssembly. Es como, ya cuando ejecutan WebAssembly es cuando hablas con una persona en el mismo idioma. Esto no implica que realmente la conversación sea muy rápida o sea totalmente entendible fácil. Porque WebAssembly, ahora la diferencia es que se va a ejecutar dentro del intercrito de JavaScript pero con código de máquina. Entonces se va a ejecutar mucho más rápido. Una comparación es que, por ejemplo, se están hablando en español con personas de otro país. Siempre coloco un ejemplo que, por ejemplo, si alguien, yo soy de Venezuela, por ejemplo, si alguien me dice, por ejemplo, alguien de Colombia me dice, tu camiseta está chimba. Mi primera impresión es, camiseta, ok, camiseta, ah, nosotros decimos franela. Y chimba, para nosotros es el femenino de chimbo que es malo. Entonces, mi franela es mala pero después, ah, no, yo sé que en Colombia chimba es algo bueno y camiseta es algo como esto. Entonces, sé que la conversación es fluida, claro, todo ese análisis pasa en centésima a segundo en nuestro cerebro. Pero entonces, a veces ocurre que hay como una especie de retraso, pero un retraso rápido y mucho más rápido que el ejemplo del traductor que hemos hablado. Entonces, web va a ser algo como eso. No es totalmente 100% nativo como, por ejemplo, se hablarán dos personas español de la misma región por inclusión en un mismo país en distintos departamentos tienen distintos acentos o frases. Y entonces, la velocidad nunca va a ser igual a cuando se habla en exactamente el mismo lenguaje. Entonces, no es que esté hablando a nivel de CPU pero sí es un lenguaje muy parecido que nos permite ejecutar las cosas más rápidas. A nivel técnico es algo como lo que vemos aquí. Son menos pasos. ¿Qué ocurre? Ya no tengo que esperar a que se descargue todo el archivo sino simplemente a medida que se está descargando como si fuese un streaming como cuando vemos Netflix la película que no se descarga toda completa sino se va descargando a medida que la vemos. Al igual aquí, la aplicación a medida que se va descargando se va a ir decodificando, se va optimizando y se va ejecutando. Entonces, nos permite ejecutar las aplicaciones mucho más rápidas y en menor tiempo porque no tiene que esperarlo. Y lo otro es que se eliminan muchas partes que se involucraban en JavaScript solamente para poder ejecutarlas porque ahora es simplemente menos pasos y mucho más rápido que antes. Vamos a hablar sobre los formatos de Vuelvo Assemble. Hay tres formas de cómo Vuelvo Assemble y se representan. Uno que es el que vamos a trabajar siempre que es el binario que es como lo manejan los navegadores o los intérpretes. Es un formato binario como ven allí son puros unos y ceros y esos unos y ceros representan ciertas cosas. Por ejemplo, los primeros cuatro bytes es el número de la versión de WebAssemble. Después viene que si por ejemplo una cantidad de bytes para definir el tamaño del archivo, otras funciones para definir variables, las variables que tiene, código de funciones, el código de la pila de memoria, el número inicial, etc. Entonces, es el formato binario. Nosotros nunca vamos a trabajar en el por uno y ceros pero es importante para los académicos que quieran saber que se puede estudiar. De hecho, hay una aplicación que se llama Watson Code Explorer que pueden utilizarlo para poder ver ese formato. También está el otro que es el formato de texto es ligeramente menos horrible y menos complicado pero se puede programar en esto. Es como una especie de JavaScript más avanzado o un poco de TypeScript porque se manejan tipos. Se llama W-A-T que es WebAssembly o Stepformat. Y entonces, como pueden ver allí, son un hola mundo simplemente escrito en WebAssembly y ya se manejan direcciones de memoria, tipos de variables, etc. Otras cosas que permiten que el programa se corra más rápido. Realmente, nosotros tampoco nunca vamos a trabajar de esta manera pero sí puede haber proyectos. Por ejemplo, hay bancos que trabajan de esta manera. La otra hablé con un programador y ellos utilizaban parte del cifrado de la comunicación en el front-end utilizando WebAssembly de esta forma. Y ellos decían que utilizaban el formato de texto porque ellos no confían en los compiladores. De pronto, ellos hacen un programa y el compilador de esta versión les da un software, una especie de, digamos, código que ellos no controlan porque no es el mismo que ellos vivieran lenguaje a alto nivel. Entonces, prefieren dedicar más tiempo y trabajar así a bajo nivel y hasta haber conciencia de que todo lo que ellos programan es exactamente lo que se hace y así trabajar a un nivel de seguridad mucho más alto. Esto, como les digo, no vamos a trabajar de esta manera pero existe para personas como esos casos que necesitan seguridad máxima trabajar a bajo nivel. Y probablemente ustedes dirán esto es una moda pasajera es algo que como otras tecnologías vienen y van pero no, tiene muchísimo apoyo. De hecho, es una de las pocas tecnologías en las cuales todos los navegadores las aprovechan. Hoy en día la mayoría de los navegadores por encima del 90% ya soportan WebAssembly entre otros. Obviamente los principales corren mejor en Firefox, Edge y Chrome funcionan mucho mejor que en otros navegadores. Pero es totalmente funcional y ya es seguro hasta la aplicación esta tecnología porque van a poder ejecutarla sin problema. Ahora, ustedes dirán cómo se crean. Bueno, hay varias formas de crearla. Una es el objetivo del compilador. ¿Qué significa esto? Que el mismo compilador les permite generar los archivos. Les voy a mostrar más adelante. En el caso de Go simplemente colocan un comando y les va a generar el código WebAssembly. No hay que instalar más nada. Y lo mismo ocurre en Rust. Hay un programa que se llama WhatsApp Pack y lo que le permite es compilar su aplicación de Rust y le va a generar los archivos de WebAssembly como ven allí. Hay otros, para los otros lenguajes, hay lenguajes que ofrecen código LLVM. El LLVM es Low Level Virtual Machine que es un código de máquina virtual que utiliza muchos lenguajes, muchos compiladores para llevar a este nivel y ese nivel se lleva a otro. Vamos a suponer, por ejemplo, un videojuego como Grand Theft Auto que existe en Playstation 3, Xbox 360, Xbox One, Playstation 4 y ahorita en Playstation 5 o en computadoras. O sea, muchas plataformas. Ellos, por ejemplo, pueden hacer un programa, un juego en un lenguaje que corren LLVM y luego, por ejemplo, cuando Tony saque Playstation 5 simplemente sacan un compilador de LLVM a Playstation 5. Entonces, los programadores simplemente tienen que, no se preocupan porque ya hay un compilador del código que ellos tienen que lo va a llevar a esta plataforma en menor tiempo. Entonces, con Emscripten les permite llevar de LLVM a WebAssembly. cualquier lenguaje como C++, C, inclusive ROS, se puede llevar a LLVM y de ahí llevarlo a WebAssembly sin problema. La otra forma es a través de un proyecto externo. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí un proyecto, como por ejemplo en el caso de Java, que se llama ByCoder, que les permite crear, lo ejecutan y les va a generar los archivos aparte. Él transforma el código de la máquina virtual de Java a código de WebAssembly. A la última, bueno, después el compilo que obtengo, ¿qué es el WebAssembly? es un módulo de JavaScript. Entonces, él va a generar tres archivos que son los que ven allí en pantalla. Entonces, sería el archivo binario que simplemente son unos y ceros, el código JavaScript para poder cargar esta información y el HTML para poder mostrarlo en su navegador. Luego, con eso, pueden interactuar el código como lo ven allí. Pueden crear, por ejemplo, un módulo en PHP, otro módulo en Python, otro en ROS, y, por ejemplo, unirlos a través de WebAssembly y van a tener una aplicación que se puede ejecutar en los navegadores, en distintos sistemas operativos o en distintos servidores. Entonces, por ejemplo, si ustedes trabajan con C, pueden hacer este código como si pudiesen para hacer una librería como cualquier otra. En este caso, está haciendo un código para raíz cuadrada. Entonces, la raíz cuadrada va a ejecutar ese, se va a ejecutar esta función porque en C es mucho más rápido hacer los cálculos matemáticos que en JavaScript. Y luego, simplemente en JavaScript yo puedo llamar a esas funciones como cualquier otra. Y se puede hacer de viceversa. Yo desde JavaScript puedo empezar a llamar, perdón, desde C, puedo empezar a llamar código de JavaScript, escribir código de JavaScript y se va a ejecutar en mi programa y va a accederse al navegador como si fuese cualquier otro. En el caso de ROST es lo mismo, es como si se creara una librería y pueden acceder entre ambos lenguajes. Ahora vamos a ver qué se puede hacer con ROST. Bueno, mucha teoría, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Entonces, aquí podemos tener un demo de Unreal Engine corriendo en Firefox como tal. Lo que ven allí es el core sin plugins es totalmente nativo. Entonces, el motor de Unreal que entonces, por ejemplo, si trabajan con OpenGL es lo que va a transformar el código a WebGL el audio a otra forma la web audio y, por ejemplo, los hilos se transforman a WebSocket. De esa manera podemos crear nuestras aplicaciones en C y se van a transformar en un formato que puede ejecutarse en el navegador de forma rápida. Es un demo que dice vamos a decirlo allí. Entonces, en este caso son instrucciones SMID. Entonces, lo que permite es que si ustedes observan en JavaScript no es por la calidad de Internet sino que van a ver que el video no corre tan fluido. Y si observan en la parte derecha ven que, por ejemplo, WebAssembly es un 300% más rápido. Pero esos filtros están aplicando en tiempo real porque como son matrices de puntos es un poco más complicado de procesarlo. Pero van a ver que, por ejemplo, cuando cambio a otro filtro que es simplemente el delineado del rostro ahí se pone muy lento como tal. Y entonces, si ese código se cambia a WebAssembly va a correr 2000% más rápido. O sea, una cantidad increíblemente mucho más rápida. Fíjense, cuando lo pasa WebAssembly el video corre ahora de forma fluida porque corre 2000 veces más rápido que antes por la naturaleza que por todo lo que hemos hablado hasta ahorita. Se han utilizado Google Earth de las últimas versiones corre WebAssembly es mucho más fluido totalmente en 3D y carga mucho más liviano por lo mismo que hemos hablado. En el caso de AutoCAD yo AutoCAD tenía código en la aplicación AutoCAD está hecha con código de los años 80 con código actual y ese código lo lograron llevar en poco tiempo a la web gracias a WebAssembly. De hecho, se sorprendieron porque hay versiones de código C que tienen 20 años están obsoletas y bueno, ciertas no. Estamos viejas y todavía se pudieron llevar a la web de forma sencilla y rápida. Otro que hemos querido grabar fue por ejemplo Doom 3 corre perfectamente en navegador sin plugin y entonces podemos ver cómo en este caso corre en una Mac Mini la más barata que viene en el 2014 o sea que no es una máquina moderna ni potente sin embargo el juego corría muy bien y ese juego no se tuvo que reprogramar simplemente el código de OpenGL pasó a ser de WebGL y como ya he dicho se transforma automáticamente para correr en la web y es totalmente fluido como lo observan allí. Luego también tenemos por ejemplo Wordpress se han utilizado Wordpress en las últimas versiones el intérprete del editor fue reescrito en Rust porque maneja teoría maneja árboles para manejar los nodos y vieron resultados de 300 a 200 veces más rápido al pasarlo por WebGL y estamos hablando del mismo código pero reescrito en otro lenguaje si utilizan por ejemplo Google Keep Google Keep tiene un modo en el cual ustedes pueden hacer anotaciones para las anotaciones como con lápiz de forma manual como observan allí y en este caso es una librería que funcionaba en C++ diseñada para MS2 hace muchos años que pasó a ser el código libre y como observan allí ese código corre mucho más fluido y si el resto se dibujó simplemente utilizando WebAssembly no tuvieron que programar nada nuevo sino simplemente agarraron algo que ya existía se compiló la web y listo lo pudieron utilizarlo entonces gracias a WebAssembly ahora puede ser publicado en muchos lenguajes pues tiene por ejemplo ROS en el frontend y backend inclusive los que llaman PHP pueden tener un frontend en PHP y un backend en PHP y decirle adiós a JavaScript más nunca volver a programar en JavaScript pero bueno es una broma hay muchas tecnologías de desarrollo de hecho ya está la mina que va a actualizar hace como dos días hace dos días ya anunciaron por ejemplo CMID CMID es lo que los filtros que estén en las cámaras por ejemplo Zoom la de los computadores está utilizando para poder cambiar el fondo y hacer todos los efectos en tiempo real usando su cliente web más adelante va a haber manejo de hilo se transforma en a WebSock completamente va a haber manejo de un garbage collector para manejar lenguajes como Java o C-Shark que requieren liberar memoria de una manera mucho rápida como tal entonces es una tecnología que sigue estando en desarrollo y siguen agregando nuevas funcionalidades así que si quieres probarlo pues simplemente no esperes experimenta con WebAssembly Studio hace clic allí vas a encontrar algo como esto que es un editor listo para que tú empieces a escribir código en ROS o en cualquier lenguaje lo ejecutas y puedes ver las cosas en tu navegador en tiempo real y la ventaja es que estás usando WebAssembly no es algo que se va a ir allá atrás se compila y funciona o tienes que instalarlo sino simplemente se ejecuta en el navegador así que luego de esta charla deberías ir a probar WebAssembly Studio escribir una aplicación en ROS o en cualquier otro lenguaje que lo soporta y bueno empiezas a hackearlo y aprendas el desempeño de esta herramienta los enlaces que te hemos recomendado hay muchísima documentación de de todo ello este en todos modos bueno estas láminas la van a acceder más adelante pueden este digamos a consultar información oficial bien sean los navegadores el proyecto oficial los navegadores de cada uno de ellos yo les recomiendo Mozilla Hacks porque Mozilla Hacks tiene una sección exclusiva de WebAssembly y donde van a conseguir información de de todo tipo y bueno para finalizarme este bueno aquí va los que no me conocen es simplemente una para saludar este era mi nombre es Miguel como les dije soy desarrollador web voluntario en muchas comunidades de open source soy Mozilla Techspeaker desde Venezuela viviendo en Colombia la idea es fomentar la comunidad de Mozilla Colombia que está creciendo de nuevo y bueno si me quieren buscar en redes sociales está como arroba escato y bueno muchas gracias por su atención no sé si hay sesión de preguntas este que voy a cerrar con que bueno como les dije prueben web hacer una tecnología que ya se está usando no en el futuro sino en el presente y bueno invitarlos a como les dije a Mozilla Colombia tenemos un chat en Telegram y también pueden buscar Mozilla Colombia en Google y van a crear una página de las comunidades y ahí donde llevamos las reuniones foros información etcétera para promoveríamos en este país la comunidad de Mozilla y bueno hablar sobre defender la web abierta entre otras cosas buenas buenas no sé si hay preguntas hola amigue me escuchan sí perfecto como a todo chévere sí muchas gracias por tu charla estuvo maravillosa gracias ojalá la gente te escriba te bombardee más en estos momentos en donde necesitamos mentores que nos digan qué hacer y por dónde coger y cómo hacer las cosas y creo que vos eres mentor un mentor muy valioso para todos gracias y gracias por todo lo que has hecho en este momento no hay preguntas pero yo creo que te van a ir llegando a los datos que colocaste pues bueno te agradecemos un montón tu charla y te esperamos en el próximo Campus Party el año pasado fue maravilloso compartir contigo este año también entonces espero que el otro año nos encontremos de nuevo en un lugar en persona sí yo de nuevo en persona extrañamos los abrazos y extrañamos todo igual un abrazo vale gracias bueno siente 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 de la futura ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!